¡Vamos a bailar a cumbia! ¡Uh! ¡Cabroso! ¡Dice! ¡Ay, ay, ay! Te llama la muñequita, ve a pie Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Tu vida es un completo desastre En tus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve frita y sola Nunca se le ha visto con cala Dentro de ella es un idioma belleza Te llama la muñequita fea Te dice la muñequita fea Porque nunca se baña, se arregla Te echa un dolor a desamor Te llama la muñequita fea Te dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con cala Que se echa un dolor a desamor Seguido bailando, mi raza Como dice la cumbia sabrosa ¡Hueva! Dice ¡Bonito! 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 ¡Un abrazo! Me llama la muñequita fea mía Porque siempre se le ha visto con cala Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En tus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ha visto con cala Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con cala Dentro de ella esconde otra belleza Se llama la muñequita fea Me dice la muñequita fea Porque nunca se baña, se arregla Desecha un dolor a desamor Se llama la muñequita fea Me dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con cala Desecha un dolor a desamor ¡Bonito! 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 ¡Cena! ¡Mueva! ¡Ay, ay, ay! ¡Órale! ¡Sabroso! ¡Uh! ¡Bonito! ¡Ey, ey, ey! ¡Oh! 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 Para todos ustedes que están bailando y que están disfrutando, ustedes les pueden hacer una buena. Vamos a ver.